No puede pasar, señora. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo quiero ver a mi hijo. Soy una madre. No hay ley que pueda prohibir eso. Tengo órdenes precisas de no dejar pasar a nadie. Pero, pero usted no tiene piedad, ¿eh? No tuvo madre nunca. ¿Qué nació de un repollo? Mamá, por favor. El oficial Salinas fue muy claro. Acá no entra nadie. Es solo la madre. No va a pasar nada. No se preocupe. Morel no se merece absolutamente nada, pero la señora está mal por su hijo. Solo quiere saber si está sano y salvo. Si hace falta, ya hablo yo con Salinas. ¿Mamá? ¿Mamá? Mamita, dejen pasar. ¿Cuántos derechos más me van a cercear? Por favor, por favor, se los suplico. Por favor, me pongo de rodillas. ¿Y eres en sala? Vamos, oficial, evitemos todo ese escándalo. Son solo unos minutos, nada más. ¡Mamá! Está bien. Solo va a entrar la señora, nada más. Gracias. La voy a tener que revisar. ¿Pero qué haces? Suélteme. Perdido. Cumplo órdenes, señora. Es un detenido. Ya bastante me estoy jugando el pellejo dejándola pasar. Adelante. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, ya pará! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, cómo estás! ¡Cómo estás! Esto es muy injusto, mamá. Me da mucha vergüenza que tenga que interceder para que mi madre vea a mi hermano. Y que encima no llame, pobrecito. No se preocupe. Las madres siempre ven así a sus hijos. Yo estaba acariciando el cuero de mi banca en el Senado y ahora esto. ¡Mamá! Detenido en un hospital público. ¿Por qué me pasan estas cosas, mamá? Ay, no sé, mi chiquito. No sé. ¿Habrás heredado la inutilidad de tu padre? Sí, mezclado con tu desviación. ¡No! ¡Para! ¡No me han nacido! ¿Por qué tenés que hablar con todo? ¡Para! Todos están peleando. ¿Eh? ¡Ay! ¿Por qué? A lo mejor puedo convencer al oficial para que me deje pasar. No, no, no se preocupe. Son así de que soy chica. Se aman, se odian, se dicen barbaridades o luego se abracan y lloran juntos. ¡No te extralimites!